... Preocupación en Algecidas por el estado en que se encuentra su litoral... ...tras el temporal de la pasada semana que ha dejado una resaca muy negativa... ...en ambas playas, en el rinconcillo el fuerte viento y el oleaje... ...terminaron echando abajo algunas estructuras de casas situadas en primera línea... ...mientras que las algas y restos de bateas de mejilloneras... ...volvieron a hacer acto de presencia en Getares. La reacción de la autoridad portuaria obligando a la empresa propietaria... ...actuar con celeridad ha propiciado que al menos estos restos... ...ya hayan sido retirados, gesto que ha agradecido... ...el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Bueno, quiero agradecer que el puerto ha actuado en pocas horas... ...desde que aparecieron los restos de las bateas en la playa de Getares... ...y ya están llevándose todos los restos... ...porque es importante que si se produce un daño... ...pues actúen y se actúe cumpliendo con la obligación... ...de quien les ha autorizado. Eso por un lado respecto a Getares... ...que necesitamos, pues hacemos un mantenimiento... ...estamos sacando toneladas y toneladas de Getares... ...y también de alguna otra playa de algas... ...es una cosa exagerada, cada vez que viene un temporal de levante... ...o que viene un poquito de levante... ...son muchísimas toneladas de algas... ...y en ese tema pues se está investigando por parte de la universidad... ...y tenemos que actuar muchos en muchísimos ámbitos... ...después en la recuperación de las playas... ...la recuperación de las playas requiere pensar... ...que el cambio climático está actuando... ...pero que también se está produciendo un daño... ...porque las mareas, porque la batimetría... ...con la construcción del puerto, pues al final ha afectado. ¡Gracias por ver el video! El primer edil espera contar con la aprobación desde Bruselas... ...de un plan para recuperar parte de las conducciones del rinconcillo... ...y principalmente, el litoral de esta playa. Llevo ya más de un año desde que presenté un proyecto en la Unión Europea... ...he superado dos trámites ya... ...y un proyecto muy ambicioso de 5 millones de euros... ...para recuperar todas las conducciones... ...y tratar de trabajar sobre todas las conducciones del rinconcillo... ...y la zona también de la Cebuchal... ...y por supuesto para recuperar... ...el frente litoral de la playa del rinconcillo... ...la idea es recrecer la playa del rinconcillo... ...no del metro y medio que hay casi en la desembocadura del Palmone... ...sino irnos a más de 100 metros de anchura... ...es decir, volver a los orígenes de las playas... ...actuar en Getares, actuar en el rinconcillo. Con ello estoy actuando, como he dicho... ...en varios frentes de distintos proyectos... ...que la Unión Europea tiene para actuaciones medioambientales. Además el alcalde espera contar con el apoyo... ...y la implicación de otras instituciones... ...para mejorar y recuperar las playas algecireñas. Lógicamente en este proyecto deben de implicarse... ...pues el puerto, tiene que implicarse la diputación... ...la mancomunidad está muy implicada con nosotros... ...llevamos mucho tiempo trabajando con ingenieros... ...ingenieros que hicieron trabajo desde hace ya mucho tiempo... ...y que están especializados en costas... ...y por supuesto deben venir la Junta de Andalucía... ...porque tiene competencias... ...y el antiguo Ministerio de Medio Ambiente... ...que ahora se llama de otra forma... ...pero que al final es el Gobierno de la Nación... ...es decir, todos deben de implicarse en la recuperación... ...y la mejora de las playas de Algeciras. ...y la mejora de las playas de Algeciras. ...y la mejora de las playas...